Hola cracks, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy te estaremos presentando el boletín informativo de esta semana en donde te presentaremos todos los avances de las construcciones más importantes de nuestro país. Así que no te olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo en tus redes sociales. Así que nos vemos hasta un momento en el boletín informativo de esta semana. ¡Nos vemos crack! ¡Suscríbete al canal!